Se la lleva San, San juega sobre la izquierda para Rosales, 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 Rosales Escapó a fondo de la cancha, centro atrás, centro atrás, centro atrás, sí, 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 ahora sí, gol ¡Gol! De Aldocibi, de San, de San, de Aldocibi, de Aldocibi, de San, de San, de San, de San, de Aldocibi 21 minutos del primer tiempo, arco de la cabecera sur, se filtró otra vez el tiburón Ganó el fondo de la cancha dentro del área penal y sobre la izquierda Gran, pero gran, acción ofensiva, se mandó Galván, ya Galván Galván en el puesto de Rosales y de Martínez, metió el famoso centro atrás, arras del piso Cortito, como patada de chancho, y apareció San, toquecito, igual de cortito, pero efectivo La puso en el fondo del arco de Boloña, las defensas son superadas por los ataques Y a los 21 del primer tiempo, está feliz el tiburón En Mar del Plátano, José María Minela, por la liguilla pre-sudamericana Empieza a ganar el equipo que conduce estácticamente el señor Fernando Héctor Quiroz Supera al de Claudio Vivas por 1 a 0, gol de San Una jugada que, como decía Jorge Arcapalo, nace desde Galván Y se proyecta por la izquierda La mayor cantidad de jugadas en ataque al docibe en profundidad Fueron por la izquierda, te diría el 80% El último toque para José San fue del número 30 de Rosales Quien está de volante por izquierda, él se fue como un extremo más, como un win izquierdo Allí pudo hacerse de la pelota, tiró ese centrito corto Para que José San, a los 21 minutos, ponga el 1 a 0 al Mar del Plata Respuesta de Banfield, remate de media distancia con Campodónico adelantado de Casares Qué bien le da el Ejo Casares En el fútbol argentino, sí, lo voy a decir rápidamente Es el que mejor remata de media y larga distancia Lo vio adelantado a Campodónico, calle central, mitad del terreno de Aldo Sidi Yendo hacia el arco del tablero electrónico, va por arriba, dijo Casares Y se la tiró bien por arriba Por arriba de Campodónico, problema para él que por arriba al travesaño también Cerquita estuvo del empate del taladro Cuero amaga para atrás y va para adelante Claro, siento el fútbol Después se desplomó y tiene el empate de Banfield Apareció por atrás de todos, concreta, concreta, concreta Sí, 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 bisagra, bisagra, bisagra Sí, gol de Banfield, gol de Bisagra, gol de Bisagra, gol de Banfield Gol de Banfield, de Banfield, de Villa Era cuando todos estaban paraditos Él corrió, llegó y concretó A los 24 minutos del primer tiempo Te lo dije hace un ratito, lo reitero Las defensas son vulneradas por los ataques Cuero por la derecha y con Casares Cuero, otra vez Cuero dijo rápido, cambiamos del frente para la izquierda Entró por atrás de todos, Bisagra Mientras Simeone se caía del área penal Bisagra siguió el juego, siguió la pelota, siguió el útil La encontró y la puso en el fondo del arco de Campodónico Empata el taladro Se lo empata el tiburón en la feliz Arco del tablero electrónico, 24 del primer tiempo Ahora, uno para Aldo Sivi, uno para Banfield El juego desarmado en el área Simeone Y la jugada siguió y siguió con Cuero Que es el hombre más peligroso siempre abierto por la derecha Otro que se va como un extremo más Ataca con tres puntas Con Cuero por la derecha Simeone y Bisagra Y justamente Cuero la empezó Bisagra la terminó Cuando aún festejaba Aldo Sivi, el uno a cero A los dos minutos de ello, con aquel gol de San Esa jugada de Villagra terminó en el empate para Banfield Saludamos a una de nuestras hermanas menores Una de nuestras hermanas menores Clarito, che, falla Yo no tengo hermana menores Confidental Río Conto Ah, te referís a la radio, Jorge FM 92.5 casi te digo como hermana no tengo Ahí va, Luguercio tiró Sí, 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 gol Gol ¡Gol de Aldo Sivi! Gol de Aldo Sivi, gol de Luguercio, gol de Luguercio, gol de Aldo Sivi En el arco sur del Minela Así, así, así Luguercio, puños apretados, rodillas en tierra Rodillas sobre el césped del Minela Y festejo a puro grito A los 40 minutos del primer tiempo Van Fiel Es un colador en el fondo Con esa defensa, nada que hacer para Boloña Ajustadita y abajo contra el caño izquierdo Remató a Luguercio Y sacan otra vez Aldo Sivi Aldo Sivi 2 Van Fiel 1 40 minutos del primer tiempo Luguercio A pocos jugadores le demuestran Tanta alegría y tanto agradecimiento Después de convertir Claro que el partido estaba empatado Y ahora sobre el final Casi del primer tiempo Luguercio pone el 2 a 1 Pero sabés que Luguercio es un tipo que labura Todo el tiempo por su equipo Labura por el gol El propio O colaborar con que otro compañero pueda hacerlo Aquí se la pasó perfecta Y él de derecha Abrió el pie Y allí le dio Sobre el arco de Boloña Pero la felicidad Propia Y en el abrazo de sus compañeros Está el porqué De esta alegría de Aldo Sivi Sobre Van Fiel Que ahora le gana 2 a 1 Cuando casi casi quedan 4 minutos Para que termine el primer tiempo El saque de costado Se toma rápido Mete el cambio de frente Van Fiel De derecha a izquierda Se va adelantando Despacito Pero se va adelantando Soto Está jugando la pelota para Beatriz Apunta y dispara de lejos La pelota rebotó en la espalda Ortiz Bianchi Arce Gol Gol de Van Fiel Gol de Bianchi Arce Gol de Van Fiel Gol de Bianchi Arce Gol de Bianchi Arce Gol de Van Fiel A los 16 minutos del segundo tiempo Un remate de larga distancia De Beatriz La pelota rebotó en el cuerpo De un zaguero De Aldo Sivi Y le cayó a Bianchi Arce Que antes de rematar Contra Campodónico Ya lo estaba mirando El asistente Brayloski Como diciéndole Ni se te ocurra levantar la banderola Y el asistente No solo que no la levantó Sino que corrió hasta el fondo Y después corrió hasta el medio Lo empata al taladro Otra vez lo perfora el tiburón Ahora en el arco sur del Minela Y donde la sorpresa De miles y miles De socios y simpatizantes De Aldo Sivi Lo empata al taladro Ahora 16 de segundo tiempo Dos para Aldo Sivi Dos para Van Fiel Bianchi Arce No dejan de reclamarle La posición adelantada Del zaguero De Van Fiel Que encontró el gol Encontró Se encontró con esa oportunidad Después de un remate Que fue largo Y allí Donde estaba Bianchi Arce Andaba En el área de Campodónico Y en ese sitio Cuando llegó el remate De su compañero Bianchi Arce Lo aprovechó Y empató El partido Nada que hacer Para un Campodónico Que voló Y no llegó Quiero decir que era Fuera de juego Clarísimo La pelota rebota En un jugador De Van Fiel Y después le cae A Bianchi Arce Más fuera de juego Todavía Porque no es que Le rebotó A uno de Aldo Sivi Y se fue para atrás Que también estarían Fuera de juego Porque el rebote No te habilita Para mí rebotó En un compañero De Bianchi Arce Bianchi Arce Estaba adelantado La pelota le llegó a él Y él convirtió Y a gritarlo Hijo Bianchi Arce Y hay discusiones Varias Muchas discusiones Más o menos Como la de la noche En el detalle Ciudad de la Nuna Estoría Pérez Quirota Enloquecido Y el resto De los jugadores Que están en el rectángulo También Y lo de afuera También Y como están muy nerviosos Todos Vamos a poner orden Dice Peligoy El 2 de Aldo Sivi Venga para acá Lo está llamando A Ortiz Usted es el más exasperado Ahora se va a calmar Tarjeta amarilla Para Aldo Surtiz Me acordé de mi amigo El Vasco Asconzabal Que junto a Zapata Y el profe Anaya Están muy felices Por el trabajo realizado Recupera Tucumán Una plaza en primera división Con el ascenso atlético De Tucumán Y ahora Esperan ¿No? Paraná o Tandil Tandil o Paraná Jorge Babanfil 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 Pelota viaria Centro Cabezazo Viotri Babanfil De Babanfil De Babanfil Gol de Babanfil Gol de Babanfil Gol de Babanfil Gol de Babanfil 25 del segundo tiempo Gol de Babanfil 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 Y de cabeza A la izquierda De Campodónico Que voló Que la cacheteó Pero que no la pudo sacar Abre las alas Babanfil Abre los brazos Babanfil Venga Venga Acá estoy yo Lucas Ezequiel Babanfil El 27 A los 25 Del segundo tiempo Toma vuelta El taladro Ahora Aldo Sibi 2 Babanfil 3 El mejor momento De Babanfil Porque está más desarmado Aldo Sibi Porque recibió el impacto De un empate Que no terminó Nunca de superarlo Porque no le gustó Las formas Porque lo consideró Posición adelantada Porque se quedó Protestando Y porque después No volvió a armarse Para agredir Al arco rival Y entre todo esto Lucas Viatric Que ingresó Por Simeone Que hoy No estaba teniendo Una buena noche Y fue Delantero por delantero La elección de Vivas En esta buena jugada De Banfil De cabeza Lo da vuelta Lucas Viatri Puso 3 a 2 A los 25 Señoras y señores Que le estoy diciendo Desde hace rato Que va a ganar Banfil Que va a ganar Banfil Se termina Se termina Se termina Se termina En el Pinela Liguilla pre sudamericana Liguilla pre sudamericana Todavía falta el partido En el Florencio Sola Pero esto ya es historia Se termina El juego La feliz Con este resultado 2 para Aldocibi 3 para Banfil Termina El partido Termina Relato Jorge Arcapalo Comento Viviana Vila Porque el fútbol es Continental El final